Esto empezó como una idea, hablando con Rubén Résola, que es palista olímpico, ya empieza su cuarto ciclo olímpico en su carrera, es uno de los dos, tres palistas más importantes del país, de la historia, y surgió como una idea, siempre con nosotros desde la institución, tanto de la Cámara Local como a nivel nacional de la Unión de Quiosquero, siempre estamos colaborando con instituciones, y un poco era poner de manifiesto esto, de que muchas veces se le da impulso a pocos deportes o deportes grupales, y surgió esto de poder ayudar a instituciones civiles de la ciudad, que también están ayudando a otra gente, desde el Remo, así que se convocó a lo que son las chicas PIN, que ya vienen hace varios años trabajando desde el Remo, a Deporte Solidario, que también es otra institución civil que abarca varios deportes, varias disciplinas, si bien se focalizan en el rugby, y bueno, tratar de colaborar con esta actividad, es el sábado 19 en el Club Quijá. ¿Qué características va a tener esta jornada? Bueno, en primer medida se va a donar como ser ropa y alimentos no perecederos para distintas instituciones. También se va a poder acercar gente que tal vez no conocía a lo que son los botes de competición, botes olímpicos y botes recreativos. ¿Va a ser durante gran parte de la jornada? Sí, así es, desde 8 de la mañana a 18 horas, que sería más o menos la entrega de los premios. ¿La gente puede ir ese día y llevar también algún tipo de donación? Sí, así es, ropa, alimentos no perecederos, útiles escolares, ese día se puede ir, estar ahí durante el día.